¿Qué es la tarjeta? Entonces hacen más de un movimiento de caja por cada vez que entra, entonces no es como si fuera un solo usuario de cajero, son como si fueran 5 o 6 cada uno de ellos. ¿Usted sabe que allí hay control cambiario en Argentina? No, no, nosotros no control, al contrario, el Estado está comprando dólares para que no baje más. 300 dólares por cada tarjeta. ¿Eso es lo que le dio o usted quería sacar más? No, yo quería más, me dejó 300, no sé por qué. ¿Por qué lo hace? Y porque el dólar en Argentina está imposible, está muy caro y encima no hay. La idea era venir a hacer un poco de turismo y aprovechar para poder sacar algo de dinero, porque obviamente en Argentina con el tema de sacar dólares, la autorización de la AFIP no te la da, es medio difícil, entonces nada, venís acá y sacás con tarjeta. Al revés de lo que le pasa a la Argentina, nos tienen podrido la cantidad de dólares que vienen. El gobierno está embuchado, atorado. Los argentinos no tienen masivamente, siempre han tenido el afán de tener sus ahorros guardados en dólares. Les confían mucho de la moneda nacional, no sé lo que pasa. Y la verdad que no, no le tengo miedo a la carta de la AFIP, porque no vine, no robé, tengo mis impuestos al día, así que que me manden la carta y como llega, prenderé el fuego del asado. ¿Qué le dice usted a los que están haciendo la cola ahí en los bancos para sacar dólares? Y que... Que el dulce... Ahí, mire, ahí nomás, eh. Sí. Ahí hay una cola, mire. Sí, sí, que el dulce pica en los dientes. Ahí, mire. 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 Ahí, mire.